Yo soy Sahel Bernal y estamos aquí para hacer taller de zapateado, vamos a transmitir en vivo. Hoy nos toca zapatear un poco y bueno antes de comenzar vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hicimos la clase pasada, vamos a ensayar un poco de café con pan que es como nuestra base de más fandanguera y después vamos a repasar un son como la bamba y cerraremos con el zapateado. Y bueno para todos los que nos sintonizan a través del internet, pues quiero platicarles que el fandango es un baile que se ha zapateado en México desde hace muchísimo tiempo, desde hace cientos de años, que pertenece a la región del Sotavento y es un baile muy especial yo creo porque es un baile en donde aparte de bailar nosotros hacemos música con los pies, cada golpe que sonamos sobre la tarima es una percusión y eso hace que nuestra tarima sea también un elemento musical muy importante y es lo mismo con muchos géneros de nuestra música tradicional mexicana, el son huasteco también se zapatea, el son de arteza de los negros de la costa, se zapatea también la música de arpa grande y yo creo que en todos los casos se disfruta de bailar pero de manera inconsciente o de manera consciente nosotros al momento de zapatear hacemos música con los pies, entonces vamos a trabajar un poco de técnica y sobre los pasos básicos y también vamos a platicar un poco acerca de cómo es el fandango, cómo se desarrolla, cuáles son sus elementos y de qué manera nosotros podemos participar y podemos aprender, entonces voy a hacer un repaso de los tres pasos básicos que hicimos la clase pasada, esta vez ya no los voy a explicar tanto tanto pero los vamos a ir contando y después de eso vamos a trabajar sobre un remate para complementar el café con pan, entonces bueno haremos los primeros pasos básicos vamos a poner la cámara a los pies y bueno ahí vamos a estar platicando poco a poco y bueno los primeros cuatro pasos básicos los tres que hicimos la semana pasada empezaremos por la mudanza era golpe, junta, golpe, junta, golpe y eso se cuenta sobre el compás y es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, el segundo paso es el cepillado y es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y el tercero era la base que es el café con pan vamos a entrar en el pan, vamos a entrar en el pan para entrar en el 1 del compás y yo cuento 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, bien, y con esos tres pasos voy a hacer la base del son del balajú, y lo mismo, la misma base funciona para muchos sones que se bailan en los sones de montón, luego les voy a explicar cómo son los sones de montón, entonces empezaré sobre la base, entonces, cuando cante el verso voy a hacer la mudanza, y cuando cante el estribillo voy a regresar al café con pano, entonces véanlo aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Malajú siendo guerrero, se embarcó para pelear, se embarcó para pelear, Malajú siendo guerrero. Malajú siendo guerrero, me dijo su compañero, vámonos a navegar, a ver quién llega primero, al otro lado del mar. Y el estribillo vuelvo a café con pan, ariles y mazariles, ariles del que decía, dame agua con tu boquita, y yo te doy con la mía. Ariles y mazariles, ariles del que decía, dame agua con tu boquita, y yo te doy con la mía. Ariles y mazariles, ariles y mazariles, ariles y mazariles. Soliendo tus procederes, hermosa perla del mar. Si tú me llegas a amar, si de verdad tú me quieres, te voy a hacer suspirar, entre todas las mujeres. Ariles y mazariles, ariles que lleva el viento, tanto le canto a los tuxtlas, al ismo y al sotavento. Ariles y mazariles, ariles que lleva el viento, tanto le canto a los tuxtlas, al ismo y al sotavento. Voy a echar la despedida, la que dijo un marinero, la que dijo un marinero. Voy a echar la despedida, adiós reina de mi vida, me voy para el extranjero, pero regreso enseguida, pa' que sepas que te quiero. Ariles y mazariles, ariles del carrizal, me picaron las avispas, pero me comí el panal. Ariles y mazariles, ariles del que decía, de noche te vengo a ver porque no puedo de día. Ariles y mazariles, ariles del que decía, de noche te vengo a ver porque no puedo de día. Ariles y mazariles, ariles y mazariles. Eso es, muy bien, eso que hicimos ahora es el balajú tomando la fórmula más básica, que es el café con pan durante la música, después la mudanza o descanso en el momento del verso. Y cuando es el estribillo, que dice, en el caso del balajú siempre dice ariles y mazariles, o dice isa marinero, isa, en el caso del estribillo, ahí regresa al café con pan. Lo que haremos va a ser ahora poner un complemento, que va a ser un pequeño remate para poder improvisar o para poder ir adornando. Y vamos a hacer cada semana uno, hoy haremos el más sencillo de todos. Entonces, vamos a hacer café con pan y en el tercero haremos el remate. Ahorita lo que ensañaremos primero será solo el remate y después lo vamos a unir. Muy bien, eso es todo. Y ahí vamos hacia los pies. Muchas gracias, saludos a Matías que nos apoya con la cámara. ¿Listo? Va. Nuestro remate va a ser el siguiente. Lo vamos a hacer primero lento. Entonces, haremos primero un paso izquierda y derecha, un paso derecha-izquierda y cierras con izquierda. Entonces sería un, dos, tres, y un, dos, tres, y ahora lo voy a empezar hacia el otro lado y sería un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y muy bien, eso es. Va de nuevo un, dos, tres, y ahora con izquierdo un, dos, tres, y muy bien si ya lo tenemos ahora le sumaríamos al café con pan entonces sería café con pan café con pan café con es después del con café con pan café con pan café con lo voy a hacer con los pies un, dos, tres, y un, dos, tres, y café con pan café con pan café con lo voy a hacer hacia el otro lado dos, tres café con pan café con pan café con un, dos, tres café con pan café con pan café con un, dos, tres café con pan café con pan café con eso es muy bien bueno chécame si se ve cuando me agacho ¿no? ok bueno de este paso tenemos que hacer una frase con derecho una frase con izquierdo y después hacer de eso una secuencia por lo pronto lo practicaremos así haciéndolo siempre en el tercer café con pan y de alguna manera va a ser un poco monótono porque lo haremos así en el tercer café con pan siempre remate, siempre remate pero de el fandango como es música y es libre es una fiesta donde cada quien baila con su propia personalidad pues ustedes lo pueden acomodar en donde la música lo pide ¿no? no es necesario que lo hagan cada tres vueltas cada tres vueltas ¿va? muy bien ahora sí vamos a los pies con vivo ahora lo haremos cada tres vueltas cuento un compás y entramos en el pan uno 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 tres cuatro un compás y entramos en el pan ahora voy a contar café con pan café con pan café con café con pan café con pan café con café con Música Dicen que azul es el mar, porque se refleja el cielo, porque se refleja el cielo, dicen que azul es el mar Ven conmigo a platicar, no me causes más de ruedos, no quisiera naufragar en las olas de tu pelo Música Fui marinero, pero aquel en el alto tiempo Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Música Fui rico marinero, voy a echar la despedida Música Ariles y más ariles, ariles del que decía, dame agua con tu boquita, que yo me doy con la mía Ariles y más ariles, ariles del que decía, de noche te vengo a ver, porque no puedo de día Música Muy bien, y ese es un remate muy muy sencillo de el son de montón, para complementar el café con pan Hay muchos, hay, se puede usar el paso de los enanitos, que es el cara de pato, se puede usar el paso de zapateado Se puede usar diferentes combinaciones para poder complementar el café con pan Pero lo más importante, siempre va a ser la base, si tenemos bien la base, entonces tendremos la posibilidad de improvisar O de crear una conversación con la persona con la que bailamos Otra cosa muy importante, que bueno, yo ahora no lo puedo hacer mucho, pero es que en el fandango O tu bailas con una pareja, pues tienes que lograr de alguna manera una comunicación con la pareja Por medio del contacto visual y del desplazamiento Tienen que lograr compaginar en el momento del baile Porque a veces aprendemos muy bien solo lo que hacen los pies abajo, pero no nos movemos Hay muchas formas de acercarse a la pareja, de alejarse, de dar la vuelta, de cambiar de lugar Y bueno, ahora por el momento estamos practicando pues técnicas solamente, que es la parte musical Porque pues, por la contingencia no puedo tener una pareja aquí para bailar Sería algo que no, que no sería muy adecuado por las cuestiones de la contingencia Pero, este, cuando todo esto pase, todo volverá a la normalidad Ya les mostraremos como se hace con pareja, ¿no? Lo que en casa deben ustedes estudiar, es que cada paso que hagan, por ejemplo como el café con pan Tienen que aprender a realizarlo avanzando, hacia adelante Tienen que aprender a hacerlo hacia atrás, o girar Entonces, encargarnos de que tenga movimiento, de que no sea estático Y entonces, en casa ensayen eso, el podernos desplazar, el podernos mover Para que cuando bailemos con pareja, entonces poder crear una verdadera conversación En la cuestión de los zones, en el fandango, hay un repertorio muy extenso de zones jarochos Y se baila distinto en todas partes Los músicos que están en la montaña tienen un estilo Los músicos que están en la costa tienen un estilo diferente Los músicos que están en las faldas de la montaña Tienen un diferente estilo de música, de baile, de comida, de como visten A pesar de ser el mismo jarochos, ¿no? Que pertenece al sotavento, pues no es igual En todos lados es diferente Y eso hace que tenga una riqueza infinita Y que tenga también, en el momento de analizar sus recursos Como el verso, la música y el baile Pues una gran diversidad En el baile es increíble las muchas maneras que hay de bailar un mismo paso Como el café con pan, o de bailar un son como la bamba O bailar un son como el zapateado, como el buscapies El mismo son, se puede bailar de muchas maneras distintas De acuerdo al lugar a donde vamos Entonces, eso hace que nuestro fandango no sea tan sencillo Es algo que se tiene que aprender bien Que uno tiene que agarrar una buena base Porque si tú bailas con una persona que es de otro lado Y hace un paso distinto al tuyo Tienes que saber mantener el tuyo Y eso es realmente el reto de saber bailar No solo el saberlo hacer solito Si tú lo tienes que hacer Aunque la otra persona haga totalmente un paso distinto Porque eso es lo que cuenta muchísimo de nuestro fandango Que es muy diferente de todos lados En todos los estilos es muy maravilloso Pero pues si cada lugar tiene su fórmula muy marcada Por ejemplo, hay lugares en donde bailan la bamba Y les voy a ir poniendo ejemplos chiquitos Con el son de la bamba Y hacemos como base la carretilla de seis Y hay lugares en donde esta carretilla de seis Tiene un golpe antes Y entonces es como más como el estilo indígena Que siempre empieza con un solo pie Y tiene esta base Y ahí siempre estoy empezando con el mismo pie Y otro estilo que yo creo que es como un poco más complejo Es como el estilo de la cuenca del Papaloapa O de Puerto de Veracruz Que es con un golpe después Eso es Eso es Entonces primer paso solo carretilla de seis Un dos, un dos, un dos 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 Ahora con la música Segundo paso Un dos, un dos, un dos Un dos, un dos, un dos Un dos, un dos, un dos Un dos, un dos, un dos, un dos Para bailar la bamba Por ti seré Por ti seré, por ti seré Un dos, un dos, un dos Un dos, un dos, un dos, un dos, un dos Un dos, un dos, un dos, un dos, un dos Si quieres que te lleve Soy capitán Soy capitán, soy capitán Un dos, un dos, un dos Un dos, un dos Un dos, un dos, un dos Un dos, un dos Un dos, un dos Paso 1 Calmetilla de 6 Paso 2 Empezamos siempre con el mismo pie Sumando un golpe antes Paso 3 Paso 3 Un golpe después 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1 Paso 3 tienes que empezar con el pie que terminas. Cuando terminas con izquierdo, empiezas con izquierdo. Cuando terminas con derecho, empiezas con derecho. Cuando empiezas con izquierdo, empiezas con izquierdo. Ahora, estribillo. Otro estribillo puede ser. Haremos la vuelta de la bamba. La voy a hacer con un estilo libre. Voy a usar solamente, yo creo que, el segundo paso. La clase pasada hicimos carretilla de seis. Ahora voy a hacer solamente el que empieza siempre con el mismo pie, que tiene uno antes de la carretilla de seis. Con ese voy a bailar toda la bamba. Con ese lo haremos hoy. La próxima sesión lo haremos con el que tiene un golpe después, para que entonces vayamos sintiendo realmente la diferencia. Hoy todo con el que tiene un golpe antes. Y cuando tengamos bien afincados los tres pasos, trataremos de ir aprendiendo cómo combinarlos. Pero por ahora los haremos en separado. La carretilla de seis fue la bamba que hicimos la clase pasada. Hoy haremos la carretilla de seis con un golpe antes. Y la próxima lo haremos con un golpe después. Entonces, en esta la característica que tiene es que siempre empieza con el mismo pie. Veanlo. Vamos a hacer... La bamba tiene tres etapas y es un son de pareja que baila hombre con mujer. Porque en el caso del balajú, que es de café con pan, es un son en donde la mayoría bailan puras mujeres. Es un son de amontón, como lo llaman. Y en los fandangos siempre se van alternando sones de montón que bailan las muchachas y sones de pareja que baila hombre con mujer. Y en algunos casos, como el fandanguito o como el colás, pues tienen otras características especiales. Pero, este... Haremos ahorita este estilo de la bamba para sentirlo así. Y la próxima haremos que tire un golpe después. Entonces, cuando empieza la música, vamos sobre el paso, sobre la carretilla. Cuando cantamos el verso, hacemos el descanso. Voy a hacer una vuelta completa desde ahí para que la vean y luego vamos a acercar la cámara a los pies. Voy a sumar un golpe de entrada que no voy a cortar el compás. Perdón, voy a entrar uno antes. Perdón, ahí va de nuevo. Ahí siempre comienzo con pie derecho. Para bailar la bamba hay mudanza, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y otra cosita. Y ese niño ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Por los cerros más altos, por los cerros más altos te llevaré, te llevaré, te llevaré, te llevaré. Ahora sí lo pondremos a los pies. Listo, ahí vamos. Listo, ahí vamos. Eres como la rosa, eres como la rosa de la barranca, colorada de día, colorada de día, de noche blanca, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, yo no soy maninero, yo no soy maninero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Ahí empiezo toda la vuelta, pero con el otro pie. Al cortar una rosa, al cortar una rosa, yo me estiré, pero el gusto que tuve, pero el gusto que tuve que la corté. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, aire, yo no soy maninero, yo no soy maninero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Gracias por ver el video. En la bamba señores, en la bamba señores, el movimiento que enloquece a la gente, enloquece a la gente del sotavento, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba van. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Gracias por ver el video. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré una, por ti seré, por ti seré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, y ahora pues, como estamos en la recta final, vamos a tocar un son que se llama el buscapies. ¿Qué tal? ¿Les gusta el son del buscapies? ¿Lo conocen? Sí. Eso es, muy bien. Bueno, vamos a tocar ese son del buscapies. Y el son del buscapies, para los que no saben por qué se llama buscapies, tiene su historia que es relacionada con el diablo. Dicen que el diablo, cuando estaba aburrido, antes salía a los fandangos a bailar, pero pues nunca venía con la cola y con los cuernos, sino que el diablo siempre se vestía de un hombre muy elegante y muy guapo, y llegaba a los fandangos a bailar. Y cuando subía a bailar a la tarima, pues siempre hacía pasos que nadie podía hacer y siempre bailaba mejor que todos, porque pues era el diablo. Entonces, cuando la gente presentía que el diablo estaba cerca, le tocaban este son del buscapies, porque cuando se lo cantaban, como los versos, hablaban de lo divino y en contra del diablo, y muchas veces con pasajes mismos de la Biblia. Pues el diablo, al verse descubierto, se transformaban sus pies, uno de chivo y uno de gallo, y desaparecía en una nube de azufre. Entonces, era la forma en que le buscaban los pies al diablo, para saber cuando andaba zapateando por los fandangos, y por eso se llama el buscapies. Y yo creo que es de los zones también favoritos de los bailadores de fandango y de las bailadoras, porque pues esos son muy divertidos de bailar. Y bueno, como hoy es la primera vez que lo ensayamos acá en línea, pues les voy a enseñar el paso más sencillo de buscapies, igual que el café con pan, igual que la bamba, va a ser algo que iremos poco a poco evolucionando. Pero hoy, como tarea y como despedida, vamos a ir haciendo los pasos básicos de este son del buscapies, que también es uno de los zones que son sincopados, como el cascabel, que les contaba en la clase de jarana, que su acento siempre va al revés del compás, igual en el buscapies, tiene esa misma característica. Solo que hoy lo haremos zapateando, entonces no habrá mucha dificultad. Lo que haremos será empezar como hicimos en el primer café con pan, que será hacer golpe por golpe. Pero lo haremos de una manera muy, muy sencilla. Empezaremos primero por la mudanza y luego haremos golpe por golpe la base más fácil del buscapies. Y a esa base, conforme vayamos evolucionando las clases, la vamos a ir transformando, porque es uno de los zones que también tiene muchos recursos de baile, por su misma naturaleza de ser sincopado y de ser en contratiempo. Entonces, ahí les va, que este son, si hasta al diablo le gustaba bailar, quiere decir que es de los meros zones bailables. Ahí les va el buscapies. Y bueno, empezaremos por hacer este paso que le llaman la mudanza. Entonces, lo voy a hacer primero de esta manera, para que lo vean desde ahí. El pie derecho sale, pero no pega, solo apoya y pega el izquierdo. Entonces, hacemos primero eso. Un, hasta ahí. Un, dos, tres, y. Un, dos, tres, y. Y entonces, el pie que queda adelante, resbala. Y con esto ya sería. Un, dos, tres, y. Un, dos, tres, y. Ahora lo voy a cambiar de pie con izquierdo. Un, dos, tres, y. Un, dos, tres, y. Y, ahora voy a hacer uno con derecho, uno con izquierdo. Entonces hago. Véanlo de este lado. Un, dos, tres, y. 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 Muy bien, ese paso sería nuestra mudanza, ahora vamos a hacer el segundo paso, que sería la base, entonces vamos como en el café con pan, pero con otro acento, vamos a hacer primero dos golpes, 1, 2, 3, 1, 2, 3, entonces ahora sumamos uno con el otro pie y sería, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y, 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 Ahora le sumaremos uno más con derecho Entonces es el mismo orden de café con pan Solo que con diferente acentuación 2, 1, 1 Y sería 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y Ahora empezando con el otro pie 1, 2, 3, y 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 Ahora vamos a alternar Uno con derecho, uno con izquierdo 1, 2, 3, y Si se dan cuenta Tiene un pequeño silencio Entre uno y otro Entonces es como decir Chocolate, ¿no? Chocolate, chocolate O es como el de los enanitos Quitándole el primero Enanitos, enanitos Otra vez 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y Ahora de eso haremos una secuencia O sea, muchas, muchas veces ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? lo haremos ahora aquí muy bien tiene una fórmula en que se empieza con el zapateo y cuando canta cambia la mudanza bonito es el buscapies que alegran los corazones que alegran los corazones bonito es el buscapies el que lo baila una vez lo dice sin distinciones al derecho y al revés es el padre de los corazones el diablo salva a bailar no canten ni a lo divino no canten ni a lo divino el diablo salva a bailar hoy déjenlos a patear que demuestre a lo que vino el diablo salva a bailar no canten ni a lo divino 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 Y así fue la rosa, y como eres tan hermosa, en el corazón te llevo, en el corazón te llevo, encantada mariposa El diablo salió a bailar, a mitigar lo que sufre, a mitigar lo que sufre, el diablo salió a bailar, hoy déjenlo zapatear Cuando empiezas a zapatear, todo empieza a oler a su fe, todo empieza a oler a su fe Cuando empiezas a zapatear La última vuelta, voy a hacer uno libre, en estilo libre para que vean todos los recursos que puede tener este paso veanlo desde aquí para que veanlo desde aquí para que vean en el nombre de María en el nombre de María en el nombre de María ya me voy a retirar con la calada en la mano hasta la palma de ya se tiene que marchitar aquí se acabó el cantar yo me voy por propio bien hoy les digo y les diré que ya no puedo vivir y si me llevo a morir me rezan el busca piel y si me llevo a morir me rezan el busca piel y vuelvo a la base y vuelvo a la base entonces el pandango como es algo libre te permite improvisar pero la base más sencilla siempre es la más perfecta entonces siempre tenemos que volver a la base un saludo para Camil que vino a echar el palomazo con el pandero también esa es una percusión de la región de de la cuenca de Papaloapan y de la distancia que está tocando desde allí Susana a distancia está tomando la clase allá arriba y bueno queremos mandar saludos a la querida familia a Yaili a los chamacos a toda la banda que nos sintoniza queremos mandar saludos porque en el Somos al Ocho pues también somos una gran familia que a veces hay altas y bajas ahorita estamos viviendo las bajas porque no hay fandango ni encuentros ni nada de la gozadera a la que estamos acostumbrados pero siempre que haya malos momentos hay que cantar y eso ayuda a que el corazón se mantenga con ánimo para seguir adelante siempre que haya momentos duros hay que echarle a la jarana un rato hay que echarle al zapateado y eso alegra nuestro corazón y nos da energía para seguir este también queremos agradecer mucho a todas las personas que cooperan ahí abajo del video están en los comentarios los datos y de Paypal y de la cuenta de Banamex en donde ustedes nos pueden aportar una cooperación voluntaria y eso a nosotros nos ayuda para llevar un sustento a la casa ahorita que no hay nada de tocadas ni nada y también pues para poder venir a este lugar y estar al tanto de que estén bien las gallinitas y de que la cosa no se abandone porque pues la casa de nadie es un lugar que nos ha dado ya muchas glorias en donde han surgido también muchos proyectos en donde han pasado muchos artistas muchas escritoras fotógrafas músicos poetas de todo un poco y es la medicina que nos hace falta es el arte también ahorita que están en casa aprovechen sus tiempos libres para poder aprender algo que pueda hacer ahí en el hogar y que puedan compartir con su familia y pues los abrazamos de todo corazón y nos vemos en la próxima sesión mañana es este nos toca clase jarán a las 5 corran la voz por favor ahí para que los que tengan jarán en casa puedan ensayar y hola les voy a enseñar como dijo matías a sacudir el guajolote y eso es algo que hacemos para liberar el estrés y bueno cuando sientan que no pueden más sacudan el guajolote entonces vean muy bien ay 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 ahí ese compás ahí ahora inhalamos exhalamos muy bien inhalamos exhalamos muy bien inhalamos exhalamos una vez más inhalamos exhalamos ahora les voy a enseñar como canta el guajolote hace y les voy a enseñar como sacudir el guajolote y al momento de sacudir todo lo que nos sirve todo lo que nos impide cantar lo que nos impide bailar échalo para afuera entonces abierto el compás echamos el cuerpo adelante relajamos hombros y brazos comenzamos a mover lo vamos a hacer más rápido más rápido más rápido más rápido más rápido y una dos tres eso es muy bien nos vemos entonces mañana a las 5 taller de jarana muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.